... Se desarrolló la jornada Universidad, Sistema Educativo y Territorio en la Universidad Nacional de Tucumán. Hubo gran concurrencia de estudiantes de las provincias vecinas del noroeste argentino para debatir sobre formas de territorialización de las universidades públicas de todo el país. De la Universidad Nacional de Santiago del Estero participaron estudiantes que integran proyectos de investigación del programa de voluntariado. Venimos con la idea convocada desde el Ministerio de Educación a quienes teníamos y participamos en proyectos de voluntariado universitario. Me imagino que todavía no hemos empezado, estamos en un momento de apertura para poder compartir experiencias y debatir y compartir opiniones respecto a algunos ejes que están planteados en esto de universidad y territorio. Es un encuentro muy interesante y muy enriquecedor puesto a que podemos ver diferentes miradas, diferentes realidades que de alguna manera a nosotros nos sirven para formarnos como docentes que somos y también ver la realidad en la cual estamos inmersos que no es ajena a nuestra provincia. Se llevaron a cabo las elecciones estudiantiles para renovar consejeros estudiantiles graduados y no docentes. Los comicios para cubrir estos puestos se realizan anualmente. ¿Cuáles son las agrupaciones políticas que se presentan para los comicios? Bien. Lo que te puedo decir es que aquí en nuestra Facultad de Humanidades se encuentran seis para consejo directivo, entendiéndose como consejo directivo las agrupaciones que representan desde una perspectiva administrativa en cada facultad. Están la Cámpora, Franja Morada, Convergencia, UNESI, Frente de Estudiantes y la Mariategui. Son seis agrupaciones para consejo directivo. Y consejo superior son los, es el claustro, es el órgano administrativo donde los estudiantes hacen trabajos administrativos a nivel universidad, digamos que en todo aspecto. Es solamente tres agrupaciones, de Humanidades de la Cámpora, Renoval UNE y UNESI, que son más gente de exactas. Como representante de los estudiantes, la agrupación electa es UNESI, liderada por la alumna Marcela Tomsky. Asimismo, la lista ganadora para representar a los no docentes está dirigida por la ingeniera Susana Pérez Molina. La Facultad de Ciencias Exactas organizó una jornada de trabajo para presentar la propuesta para la creación de la carrera en Ingeniería Industrial. En la jornada se reunieron representantes de sectores educativos y gubernamentales de la provincia, en la que se presentó el contenido curricular de la carrera y se dio a conocer la necesidad de implementar esta oferta académica en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Se desarrolló la primera jornada sobre juventud, los jóvenes, voces, miradas y acciones que los interpelan, la cual fue declarada de interés académico por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El objetivo es promover un espacio de reflexión, de intercambio de experiencias y de producción de conocimiento con la participación de jóvenes de las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones en general. Como iniciativa de la Cátedra de Sistemas de Información Geográfica de la Licenciatura en Ecología, se llevó a cabo la jornada denominada Día SIG 2011, la cual se desarrolla a nivel mundial en conmemoración de la Semana del Conocimiento Geográfico. Los alumnos de la Cátedra son los protagonistas de la jornada porque ellos van a presentar a los estudiantes de la Cátedra a otros estudiantes de otros niveles y de los niveles universitarios, como una muestra de un proceso que viene, que nace en el grado, en los cursos de grado, se nutre de la investigación y como dice nuestro estatuto, la investigación es una parte esencial de la docencia. Bueno, entonces tratamos de que existe esta interacción y como una de esas actividades es la presentación del día de hoy. Continúan las capacitaciones del programa Polos Audiovisuales Tecnológicos. En esta oportunidad el curso estuvo a cargo de la agrupación La Mula, proveniente de la provincia de Jujuy. Se abordaron temas básicos de la producción audiovisual, ejercitándolos en la práctica grupal. Se desarrolló el cuarto encuentro del Observatorio de Género y Pobreza. Este espacio corresponde a un proyecto que fue impulsado por la Asociación Civil Nueva Ciudadanía, considerándose una herramienta útil para construir conocimiento acerca de la pobreza y su impacto sobre las mujeres. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participaron compartiendo su trabajo de investigación. En el ámbito de nuestra universidad hay docentes investigadores con una larga trayectoria en estos temas. Desde el área de la sociología principalmente las preocupaciones han recaído en temáticas que tienen que ver con la posición de la mujer en el mercado de trabajo, la calidad de vida, la sociología ciudadana y en el caso del área de salud, la situación de la mujer es el concepto de salud integral. ¡Gracias! 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 Gracias.